Hola, bienvenidos a LibreVive, un canal sobre tecnologías libres. Hicimos un video sobre Fedora 40, hoy, que salió esta versión de Fedora. Pues, vamos a hacer un video que está relacionado con esta versión. Ahora mismo vamos a hacer este video que está relacionado con la versión 40 de Fedora. Y es que salen a la venta estas lactose, de las cuales ya también hablamos en un video anterior. Y que sale como la versión 2, que incluye a Fedora 40. Aquí lo podemos ver el anuncio en Fedora Magazine. Dice que Slimbook Fedora 2, New Ultrabooks por Fedora Linux 40. Es decir que son lactose que vienen ya pre-instalada con Fedora y en este caso con la versión 40. Y este es un sitio que tiene relación con el proyecto Fedora. Por lo tanto, es confiable. ¿Por qué? Porque si vamos aquí, bueno, acá tenía el mismo sitio, por acá tenemos el sitio de Fedora. Y si vamos aquí, vemos que hay un enlace desde el sitio oficial de Fedora a Fedora Magazine. Entonces, sí, tiene una relación directa. Por lo tanto, es confiable. Vamos acá al proyecto Slimbook que hace un tiempo lo hicimos en un video aquí en LibreBuy. Y podemos ver que nos ofrece dos tipos de lactose. Una de 14 pulgadas, que a mí me gustan mucho las de 14 pulgadas. Sobre todo porque son muy fáciles de transportar. Pero si le gusta un poquito la pantalla, o le gusta un poquito más la pantalla grande. Una pantalla más grande, una pantalla de 16 pulgadas. Que digamos que sí, por lo general las pantallas de las lactose vienen entre 15. Ya cuando son de 16 pulgadas, podemos calificarla de una pantalla término medio. Hay de 17 pulgadas también. Y una vez vi una lactose de 19 pulgadas. La pantalla bastante grande. Pero, por supuesto, que pesa más. Aunque, sinceramente, la diferencia en el peso, vemos que es muy poca, de 0.8 libras. Si vemos aquí la comparación del peso, 0.8 libras nada más. Este tiene un GPU, bueno, un GPU Graphic Processing Unit. GPU es Iris de Intel. Puede soportar hasta 4K. Y este, pues, un NVIDIA GeForce. Tenemos que la batería dura más para la de 14 pulgadas. Dura menos para la de 16 pulgadas. Por supuesto que esto quizás tenga que ver con que el tamaño de la batería es la misma. En cambio, esta consume más recursos. La pantalla es más grande. Entonces, o consume más energía, mejor dicho. La pantalla es más grande. Nótese, además, lo fina que es los bordes. Por lo tanto, la mayoría me encanta esta característica. Por lo menos aquí se ve. Vamos a ver si podemos verla. Mayor tamaño acá. Muy, muy fino el borde. Y esto me encanta porque quiere decir que... Vamos a poner control 0. Para ponerlo así. Por cierto, lo que quiere decir que la pantalla ocupa el mayor espacio posible. Entonces, me encanta. Está disponible en dos colores. Negro y cromado. Tenemos que el CPU es un Intel Core i7-137-000. Un procesador que tiene 14 núcleos. 6 performance. Esto es el puntaje. Debe ser el puntaje que tiene este micro. Habría que buscar esta información. Y los puntajes. Y basado en qué. 8 de eficiencia y 20 hilos. Tiene 14 núcleos y 20 hilos. Me imagino que es 20 hilos en total. Ah, por el 6 performance. 14 más 6, 20. Tiene que ver algo. Me imagino que este 20 sea del 14 más 6. Sería bueno investigar. Bueno, seguimos por acá. Dice que la frecuencia de refrescamiento de la pantalla es de 90 hercios. Acá y de 90 hercios es una buena resolución de pantalla. Tiene un ángulo de visión del 89%. Quiere decir que es amplio. La resolución de la de 14 pantallas es más grande que la de 16 pulgadas. Dice, dije, 14 pantallas. La resolución de la lacto de 14 pulgadas. Pantalla de 14 pulgadas. Es más grande que la lacto de pantalla. Que tiene la pantalla de 16 pulgadas. 2.560 por 1.600. 2.880 por 1.800. Por lo tanto, tengo más espacio para trabajar en la de 14 pulgadas. El espacio está definido por el número de píxeles. Por lo tanto, entre más resolución, más espacio va a tener para trabajar. No es solo tener pantalla grande. Entonces, por supuesto, me voy quedando con la de 14 pulgadas. Aquí, bueno, aquí, bueno. Aquí parece que esta información, esta información está relacionada. La de 14 pulgadas es para las dos lactos. 90 hercios, tasa de refrescamiento. 2.5 y 3K. Me imagino que el 2.5 se refiera al de la 16, a la de 16, a la pantalla de 16 pulgadas. Mientras que 3K a la de 14 pulgadas. 89% el ángulo de visión. 99% sRGB de color verdadero. 16 a 10, el aspecto como tal. Y el brillo es de 400 nix. Bueno, acá tenemos también información relacionada con... Tiene un USB Thunderbolt. USB A3.2, generación 1, HDMI, AC, conector de corriente alterna. Que es Enxington Lock. Habría que buscar qué es esto, eh. No estoy muy al tanto. Tiene, ah, tiene además dos USB, un USB 3.2 generación 2 y un USB 3.2 generación 1. O sea, tiene dos USB 3.2 de generación 1 y uno de generación 2. Tiene un lector de trajeta SD y audio input output. Tiene audio, eh. Entrada, salida de audio. Bueno, aquí nos dice por qué Fedora. Fedora World Station. Confiable, gratis y privado. Free. Free no es gratis. Aquí se refiere a libertad, eh. Hermoso, confiable, líder en tecnología y compatible con la mayoría de los dispositivos. Bueno, aquí nos dan algunas de las aplicaciones que trae Fedora World Station. Bueno, estas lacto, como pueden ver aquí, vienen ya con una pegatina. No es una pegatina como tal, me imagino, eh. Es algo que viene ya de fábrica de la lacto. Por lo tanto, no es algo que usted se la pueda quitar, eh. Como se ve claramente aquí. Entonces, si piensa instalar otro sistema operativo que no sea Fedora, yo creo que no es tan recomendable comprar esta lacto. Es mejor comprar una genérica que también aquí la ofrecen en el proyecto Slimbo. No tengo relaciones comerciales con este proyecto. Pero cada vez que puedo le hago un video aquí en el canal porque promociona el software libre. Y esto es lo importante. Y aquí en LibreVice, como somos entusiastas del software libre, pues promocionamos todo lo que tenga que ver con el software libre. Acá tenemos imágenes para, bueno, para darnos gusto aquí. Y me parece un excelente, pero una excelente, una excelente lacto. Si quiere tener más información, vaya a las especificaciones. Aquí puede tener más detalle de las especificaciones técnicas, eh. Especificaciones técnicas de estas dos maravillosas lactos. Tenemos que, por ejemplo, que no lo vimos allí, podemos ponerle hasta 64 GB de RAM. Y podemos ponerle hasta 4 TB de almacenamiento. Y que soporta RAIS 0 y 1. Esto es importante para computadoras de escritorio, los RAIS. No lo veo tan importante, eh. Computadoras de trabajo. Usted puede tener, por ejemplo, un disco externo y cada cierto tiempo hacer copia, eh. Copia. Copia de seguridad, copia de seguridad, copia de seguridad. Y así resguarda su información. Una cámara webcam de 1080. La resolución. Con micrófonos duales estéreo. Dual estéreo. Incluso tiene para detección facial. Detección biométrica facial, eh. Aquí ya vimos lo de los USB. Ah, dice Your Choice. Windows, Linux o ambos, eh. No, Windows. Dedito abajo. Windows. 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 Windows lo que tiene es que es un software, es un sistema operativo privativo. Por eso digo, dedito abajo. Es privativo. Los materiales con que está construida. Aquí está, wireless. Por supuesto. Por supuesto, soporta Wi-Fi. Wi-Fi 6. Bluetooth 5.2. Aquí están todas las especificaciones técnicas. Todas las especificaciones técnicas. Tres años en España. Dos años en Europa. Seis meses en batería. Bien, la garantía, eh. Ahora, no está claro cuál es la garantía para afuera de estas regiones. Ahora, si quiere comprar estas lacto, va aquí a comprar. Y aquí tienen los modelos. Me encanta la de 14 pulgadas. Generación la puede usar plateada o negra. Vamos a seleccionar esta, eh. La negra. 1.399. 1.400 euros. ¿Cuánto trae de RAM? 16 GB de RAM. Con dos tarjetas, eh. Dos memorias RAM. Y 250 GB de almacenamiento. ¿Qué pasa si le ponemos 32? 32. Aquí. Y le ponemos 1 TB de almacenamiento, eh. Sistema operativo Fedora, por supuesto. No hay otro. Teclado, el que usted decida. Español puede ser, eh. Y aquí USB. Un adaptador USB. Esto por si quiere comprar. Este es un accesorio. Son adaptadores USB. Y aquí, me imagino que. La mayoría de los países de Latinoamérica. Usan este estándar, eh. El estándar U de Estados Unidos, eh. Por lo tanto, seleccionamos este. Para un precio total de 1.549. No a shipping. Aquí puede hacer shipping. Ya se incluyen los taxes. Los impuestos. ¿A dónde se puede hacer shipping? Vamos a ver. Ah. Ya. Perfecto. Aquí dice. International Shipping. Habría que agregarle 50. 1.549. 1.549. Le saldría en 1.600 euros. Está, sí. Un poquito cara. Pero yo creo que está. El precio viene siendo. Aproximado el mismo que si usted lo compra en su país. Sí. De acuerdo a mi experiencia, sí. Aquí está. Y a dónde se puede. Pues se puede. A América Latina. Tenemos que se puede enviar a. Bueno. Aquí habría que ver. Todo esto. Creo que es Colombia. Esto es. Panamá. Exacto. Esto es Panamá. Colombia. Ecuador. Chile. Y esto es Uruguay. Me parece. Esto es Uruguay. Uruguay o Paraguay. No estoy seguro. Pero creo que es Uruguay. Es cuestión de buscar en el mapa. Y a todos. A todos Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá. Incluso del continente africano. También se pueden enviar. Hacer envíos. A toda la comunidad europea. Excepto aquí. ¿Qué país será este? Habría que buscar ahí en el mapa. Australia. Por acá. Y bueno. También tenemos países de Asia. Aquí. Corea del Sur. Aquí debe estar China. Y habría que buscar bien el mapa. Todos los países. Japón. Por acá. Pero bueno. Se puede enviar. Incluso. Mira acá. Otro país. Por acá. En. Otro país de. África. Bueno. Pero. Se puede enviar. A unos cuantos países. A América Latina. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Se puede enviar. A cinco países. Aquí nos da una nota. Que dice que este precio. Es estimado. Pues bueno. Me parece un excelente laptop. Lo otro es que. Si está en España. Pues. Es mucho mejor comprarla allí. Mucho mejor comprarla allí. Que ya sabe que viene con Fedora. Preinstalado. Si no le gusta. Como viene. Configurado. Esa preinstalación. Ya sabe que puede. Instalar Fedora. Y no va a tener problemas. Porque es compatible. Completamente. Compatible. Con Fedora. También es probable. Que pueda instalar. Otra distro. Y no tenga problemas. Pero Fedora. Fedora. Al cien por ciento. Bueno. Pues esto es lo que quería mostrarle. En este video. Nos vemos. En otro video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías. Libres. 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 米es. hibres. Compry. Ya. Ya. Friend. Gracias.